nuevo clip para megambossing de marzo o mejor dicho primer clip pero advierto de que este cacho de paquete que voy a abrir ahora son varias cositas que no son para mí que es para un regalo como ya también pasó en el primer clip del megambossing de febrero así que bueno vamos a abrir esto me ha costado trabajito pero ya lo he abierto un montón de rellenito esta agenda de 2021 las dos fundas para la agenda y una carpeta archivadora después viene aquí con dos cositas un portamascarillas que esto parece un cofre de los mangas porque se monta y un tarjetón de regalo con un código de descuento nuevo clip para el megambossing de marzo la primera vez que me mandan este paquete y no sé cómo abrirlo el tomo uno de guadrianes de la noche o kimetsu no ya iba que esto por cierto hace un poquito spoiler de una cosa del mes que viene pero bueno ya veréis nuevo clip para el megambossing de marzo el paquete es tan grande que no me cabe en la mesa primer tomo de my hero academia y tomo 23 de jonah princesa del amanecer con el art book nuevo clip para el megambossing de marzo este tomo de este paquetito lo vuelvo a sacar porque el otro ejemplar que tenía me llegó un poco dañado no sé si se llegó a apreciar en cámara y hablé con la casa del libro y demás y me la han cambiado así que bueno vamos a abrirlo esto que no sé para qué es y tomo 6 de las quintillizas bueno pues nuevo clip para el megambossing de marzo y me ha llegado este paquetito de amazon que no sé el cartón lo noto es diferente y eso que lo he desinfectado pero no sé cómo tomo 2 de jonah princesa del amanecer y uy que lo he cogido al revés tomo 1 de jonah princesa del amanecer último clip para el megambossing de marzo marca página y un momento que se ha quedado el segundo tomo quita leñe el segundo tomo uy el segundo tomo de hanako kun el fantasma del lavabo de verdad que ganas tenía de seguir con este manga un momento que se ha quedado bien